Senadora Lucero Saldaña. Gracias, Presidente. Meli, el desarrollo rural con enfoque de género será un gran compromiso. Te felicitamos por esta nueva encomienda, deseándote no solamente a ti, sino a las familias del campo mexicano, que esta visión que tienes desde lo local hacia lo nacional y también de lo internacional, que son proyectos de gran avance, puedan verse reflejados. Nos sentimos con un sentimiento de decirte que dejaste también aquí una gran huella entre nosotras y nosotros y que no te vas del todo, que seguiremos trabajando. Un abrazo. Gracias.